Negocios en digital 764 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que buscamos todos los días de lunes a viernes empoderar y apoyar a todos aquellos profesionales, empresas que quieren darse cabida en el mundo digital, en los diferentes canales. Y pues dentro de esto hoy tenemos un invitado especial porque los que estuvieron en la intro ahora han visto cómo identificar estos códigos de audiencia. Vamos a verlo en más detalle. Pero claro, no es sin antes invitarles a que visiten dentro de katiaman.com. Tenemos en el slash mentorías, tenemos mentorías personalizadas para profesionales que quieran mejorar su presencia en LinkedIn a través de estrategias. Y esto ya saben, negocios B2B. Así que echarle un vistazo, será un placer poder contactar con ustedes. Y por otro lado, agradecer a nuestros valiosos auspiciantes que es Gen System, esta empresa con soluciones tecnológicas de información para comunicaciones, aplicaciones exitosas que aportan valor y reducen los costos en los procesos de negocios apoyados con equipos de alta calidad como es Hewlett Packard y Aruba. Así que, pues bueno, esto por un lado y por otro, comentarles que también nos pueden escuchar o ver este contenido a través de nuestros canales aliados como es Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista en las diferentes redes, en sus sitios web podrán ver toda esta información. Y bueno, vamos al detalle. Hoy tengo el placer de compartir nuevamente con un invitado del podcast que se repite la visita acá. Es Marco Calvache. Hola, Marco, ¿qué tal? Qué gusto. Gracias por estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí bien contento. Con un poquito de calor. Está haciendo bastante calor ahora. Así es que aquí me ves un poquito. Antes estaba, creo que la última vez estaba con un suéter, pero ahora sí estoy acalorado. Sí, bueno, digamos que son los últimos, las últimas fechas del verano y hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, entremos en materia, mi querido Marco. Bueno, primero comentarles que Marco tiene ya más de 20 años en el segmento de marketing. Tiene investigación de mercados. Tiene algo que maneja el tema de marketing. Es snacks. Es con un nuevo concepto para llegar a las audiencias. Y justamente de eso queremos hablar, mi querido Marco. Normalmente tenemos el reto, las empresas, ¿no es cierto?, de poder contactar con las audiencias. Que digamos que las audiencias, para aquellas personas que de pronto no se ubican, es aquellos seguidores, aquellas personas que siguen una marca porque se sienten identificadas. Y el gran reto es que las empresas, que los profesionales puedan incrementar sus audiencias. Ahora, en la anterior vez que tú te viniste acá al podcast, hablábamos de comunicación efectiva y cómo esta comunicación efectiva deberíamos hacerla diferente, hacer ruido, ser disruptiva. Y dentro de ello tú mencionabas el entender los códigos de la audiencia. Así que en tus propias palabras, mi querido Marco, ¿qué son los códigos de audiencia? Bueno, los códigos de audiencia, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Gracias nuevamente por la invitación. Los códigos, como ustedes saben, es un lenguaje en el cual a mí, una vez que yo ya estoy entendido ese lenguaje, este cifrado, me permite a mí comunicar. Claro, el problema es que los códigos del cliente de comunicación en la parte comercial son cambiantes, no son constantes. Puede que a ti te guste una cosa y me digas una respuesta en una investigación ahora, pero después de algún elemento, de alguna influencia externa, directa tuya, incluso porque no quieres comprarlo nuevamente, tú cambiaste tu código. Y eso no significa que tú no estés adherido a una marca, sino que la forma en tú cómo concibes el producto y la situación de consumo del producto hace que cambie. Y ese es el código que tenemos que entender. Si lo resumo, el código es esa clave, esa fórmula de comportamiento que nosotros tenemos que descifrar para poder abrir esa llave y entrar a la mente, pero más que nada al corazón del cliente. Y cada uno tiene un código diferente, del código emocional, de tu producto, para qué me sirve, para qué me funciona, al código emocional, tu producto, qué significa para mí, qué rol tiene mi vida, y el código filosófico, si ese código, si ese producto que estás vendiendo, o tú creas lo que yo creo. Y por eso es importante poder investigar y hacer una disección, si vale el término, a nuestra audiencia para ver y entender esos códigos y no venderle lo que asumimos que le va a gustar. Qué maravilla lo que nos aportas. De hecho, hoy me surgen varias preguntas, mi querido Marco. Tú has mencionado el código emocional y el código filosófico. El código en general de la audiencia, ¿se puede dividir en estas dos o hay otras ramas? Yo particularmente le divido en estas tres. El funcional es el código que te sirve. O sea, yo voy a comprar algo porque necesito que funcionalmente me cumpla. Si voy a comprar un mouse, voy a utilizar ese mouse para poder utilizarlo en mi computador y tener una mayor dirección y controlar la dirección de mi accesibilidad en la pantalla. Pero emocionalmente eso puede tener un significado y quizás yo busco un mouse que sea más estilizado, que esté más a los colores que me gusta. O de alguna otra forma tenga cierta manera de poder impedir de que a mí me salga algún tema de lesión en la mano. Y filosóficamente me puedo conectar con esa marca porque yo tengo un código de creencia en que los animales realmente tienen que ser tratados de la mejor manera. Y me gusta esta marca. ¿Por qué? Porque esta marca, a pesar de que vende tecnología, apoya a los animales. Entonces tienes tres códigos. El código de cómo yo concibo como cliente la funcionalidad y la calidad y que me cumple el producto. El código de cómo esta marca puede tener un significado en mi vida y tener un rol que me impacte emocionalmente. Que ya no sea funcional, sino que se convierta en un aliado, se convierte en un tema de estatus, se convierte en un tema de equilibrio o de recuperación de muchas cosas. Pero aparte que se vincule con lo que yo creo. Lastimosamente ahora o afortunadamente las marcas comenzaron a darse cuenta tarde quizás de que el factor interés, el factor creencia es uno de los puntos para, uno de los códigos claves. Me encanta tu producto, Katy, pero si no crees y no estás apoyando la creencia que yo tengo, por más que me guste tu producto y por más que me funcione y crea que tengo un rol importante en mi vida, es probable que deje de comprarte y es probable que no te recomiende. Y me vaya a aquella empresa que sí cumpla la parte funcional y emocional, pero la filosófica que es lo que tú acabas de mencionar. Digamos que en el rango, en el estatus sería lo funcional lo más básico, digamos los commodities, porque solo cumple algo funcional, luego diría lo emocional y arriba lo filosófico. Yo lo resumo en lo siguiente. Cuando tú eres funcional y te centras en crear solo en función del código funcional del cliente, es muy probable que te sean infiel. Es muy probable que te sean infiel. ¿Por qué? Porque el cliente es infiel cuando a mí no me cuesta nada cambiarte. Si yo no tengo alguna razón para quedarme contigo que va a la funcional, yo puedo conseguir lo mismo, un producto que haga lo mismo, incluso más barato o más caro, pero hace lo mismo. Pero cuando ya entras con otro rol, con otra emoción a crear cierto tipo de sensaciones y están hechas y están creados los productos diseñados para eso y aparte tomaste en cuenta lo que yo creo, ahí voy a regresarte a ver de otra forma. Y me va a ser difícil cambiarte. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, con Katy a mano, con este producto de acá o con este de acá, realmente consigo estas cosas que no consigo con los otros. A pesar de que cumplen, funcionan y tienen calidad excelente. Entonces ya la calidad se vuelve un factor preponderante, sin desmerecer. Sin embargo, el concepto de calidad se vuelve totalmente subjetivo porque lo que es calidad para mí puede ser totalmente diferente para ti, porque tenemos diferentes códigos y para mí la calidad puede estar vinculada con factores filosóficos y emocionales, que quizás para ti no, para ti es simplemente que lo cumpla o viceversa. Entonces es imperativo hacer nuevas preguntas, indagar a detalle y descubrir estos lugares que no estamos descubriendo ahora. Y de hecho, esa iba la segunda pregunta. ¿Cómo identificamos, y has dicho algo, que es hacer preguntas e indagar? ¿Cómo indagamos y cómo justamente conseguimos esa llave tan, digamos que sería una llave mágica dentro de nuestro público objetivo? Abrir ese corazón, meternos en, digamos, en la piel, en el pensamiento, en la filosofía de ese cliente. ¿Cómo lo logramos? Bueno, yo creo que es importantísimo hacerse nuevas preguntas y hacerles nuevas preguntas a los clientes. Por lo general, cuando estamos haciendo preguntas funcionales, lo que decimos es, mira, ¿qué tal estuvo el producto? ¿Qué tal le sirvió? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué le pareció el tiempo? ¿Qué le pareció los sabores que tenemos? ¿Los colores? Bueno, netamente está centrado en la funcionalidad. Pero yo puedo comenzar directamente a indagar, a preguntar y a observar el comportamiento, el uso y la manera en cómo el cliente lo está utilizando. Entonces, puedo por un lado preguntarle al cliente, es una de las preguntas que a mí más me gusta hacerle, es, oye, ¿qué no es mi producto? La antítesis. ¿Qué no es? O sea, pueden salirte con un montón de respuestas impresionantes que quizás pueden vincular a lo funcional, pero también a lo emocional. Sabes que tú no eres muy, muy vinculado a actividades de vinculación con la colectividad o no haces muchas cosas por el planeta. Me puedo quedar frío al respecto. O sabes que tú no eres rápido. Bueno, existe un factor funcional. O sabes que tú no has hecho nada por los animales o por los niños con cáncer o por el planeta o por mí. No has hecho nada por mis hijos. Me encantan los beneficios que me estás dando a mí, pero yo tengo hijos. Recuerda que tengo hijos, tengo esposa, tengo familia. No tienes algún beneficio para ellos. Entonces, salen dos preguntas más que creo que es importante mencionarlas. Al cliente ya no le importa solo preguntarle, oiga, ¿cómo le funciona? ¿Cómo le gusta? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué soy? ¿Qué no soy? Y hay dos preguntas. Mire, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me sobra? Es importantísimo. Como marca, y ojo, uno puede pensar que es obvio la respuesta, pero el rato de que uno aterriza esa pregunta, se va a dar cuenta de que incluso la pregunta está codificada. No es lo mismo, Katy, lo que me sobre o lo que me falte o lo que yo no soy para un baby boomer que tiene más de 55 años aproximadamente, en el mismo producto como un millennial que tiene 30 años. Entonces, lo que es importante para el baby boomer y esté en su código y su demanda va a estar quizás totalmente diferente al que dice el millennial. Ahí viene un problema, entonces me van a decir, bueno, Marco, estamos fregados, estamos en un torbellino porque tenemos que tratar de satisfacer a todos. No, y no, y no. Aquí hay que ser estratégicos. ¿Por dónde comienzo? ¿A quién comienzo a preguntar? Yo creo que hay que hacer particularmente un análisis de pareto muy, muy, muy rentable. Responderse a la siguiente pregunta. Tu empresa tiene dos maneras de crecer. Uno, consiguiendo nuevos clientes o dos, rentabilizando los actuales. ¿Cuál es la forma más fácil? La segunda. No hay que dejar de ser la primera, pero la segunda es más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tengo que seducirte, ya no tengo que engatusarte, ya no tengo que manipularte, como lo quieran llamar. Ya no tengo que coquetearte para que te convenzas de mi producto. Realmente no tengo que mentirte. Pero si yo trabajo en los clientes que más me compran, en los rentables, en los que más plata me generan, a ellos preguntarles, ¿qué me sobra? ¿Qué me falta? ¿Cómo funciono? ¿Qué soy? ¿Cuál es la proyección que tengo? ¿Qué es lo que le aumentarías? ¿Qué es lo que no te gusta que haga? Hay un montón de cosas que nos dan las empresas y a nosotros no nos gusta, pero simplemente no las decimos. Llegar a entender el código funcional, emocional y filosófico, y esos que son los más rentables, si logramos mantenerles contentos a ellos, ya tenemos el 80% del ingreso por lo menos garantizado. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Se convierten en people pleasers, en tratar de contentar a todos y se vuelve un tema extremadamente desgastante. No, tengo que ser estratégico. Vamos exactamente a la parte que más rentabilidad me genera. A ellos clientes heavy, que los llamo yo, los que son el 20% de mis clientes, que me generan el 80% del ingreso. A ellos, ¿cuál es su código emocional, funcional y filosófico? ¿Qué tan satisfechos están? Y hacerle las preguntas, porque ahí es donde debería atacar primeramente. Qué maravilla y sumamente claro, ¿no? Sí es cierto que tenemos dos caminos, pero siempre va a ser más barato el atender a aquellos clientes, y como tú bien lo has dicho, clientes top, aquellos clientes que realmente valoran y que son buenos clientes. Entonces, hacerles estas preguntas del disease que me pareció interesante, ¿no? ¿Qué no es mi producto? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le sobra? ¿Qué no te gusta que haga? Digamos que es lo que normalmente a veces no se pregunta, ¿no? Una vez hecho estos análisis, mi querido Marco, y teniendo ya más pautas enfocadas en nuestro público objetivo, ¿no es cierto? ¿Cómo aplicarlas, digamos, a ver, ya tengo claro, y no sé si tú nos puedes poner algún ejemplo aterrizando estas ideas, ¿cómo lo plasmo ya en la vida práctica, en las estrategias en social media? ¿Cómo tiene que estar de pronto? Sé que son preguntas muy genéricas, pero igual aprovechando esta practicidad que tú nos das, que nos des algunas luces de cómo aterrizar estos códigos ya en los productos, en la comunicación con el cliente. Te pongo un ejemplo que se me viene ahorita a la mente de un estudio que hicimos. Tratábamos de ver la mejor manera de vender goma de mascar o agua. Vamos a los dos ejemplos. Entonces, cuando tú analizas a nivel funcional, la goma de mascar es goma de mascar, pero cuando tú analizas el rol o el papel que tiene la vida al cliente y te metes este código emocional, un grupo muy interesante de nuestra audiencia nos decía de que el chicle, la goma de mascar es muy importante porque se convierte en un salvavidas de mi boca, ¿sí? Y lógicamente, ¿por qué? Porque si yo tengo una entrevista y me comí una cosa con mucha cebolla o no, desayuné y tengo una entrevista de trabajo, tengo que darle un beso a mi pareja y estoy con la boca terrible, esto se convierte en un salvavidas. Pero, ojo, ahí hay que indagar un poco más. Si yo ya comienzo a hacer las preguntas, ¿qué no es mi producto? ¿En qué se convierte? ¿Cuál es el rol que tiene en mi vida? Ellos me dicen sin seguridad, pero hay que ir e indagar. A mí me gusta hacer mucho las preguntas de por qué, por qué, por qué, porque la primera parte del código te dice la primera parte, pero esto es como una cebolla. Hay que ir abriendo y haciendo disección. ¿Por qué se convierte en un salvavidas? Sí, lo que pasa es que me salva del momento. ¿Y por qué te salva el momento? Porque lógicamente me siento inseguro. Ah, entonces el chicle se convierte en un seguro y si le podrías convertir a tu chicle en algo, ¿con qué lo compararías? Y nos decían como un cinturón de seguridad, o sea, yo he puesto el cinturón de seguridad, estoy ya listo. Entonces sale Winside tan potente que me dice, lógicamente, funcionalmente el chicle es goma de máscara azucarada y que tiene vitamina C, pero eso para el cliente no da. Pero sin embargo, yo le introduzco eso que acabo de descubrir en el léxico o en el empaque o en el diseño de cómo vender y le hablo sobre cinturones de seguridad o similares que me generen a mí confianza. Porque ¿qué es lo que genera el cinturón de seguridad? Tranquilidad, confianza. Entonces, no es lo mismo vender y decir, mira, este chicle te quita el mal aliento a que te diga, recupera la confianza con nuestro producto. Y ahí tienes una foto. Y yo puedo diseñar incluso el packaging tipo, se me dan ideas ahorita que se me vienen a la mente, ¿no? Y aparte, tu producto no está siendo sostenible. Uy, chicas, entonces, ¿qué te parece si metemos una campaña, mi producto no es sostenible, me acaba de decir que no es sostenible, entonces hagamos una campaña en pro de poder hacer reciclaje, porque no he visto, y el cliente me ha dicho que no he visto alguna campaña de qué hacer con los empaques o con las envolturas, hagamos una campaña de sostenibilidad buscando el reciclaje de eso, hablemos sobre el cinturón de seguridad y proyectémoslo. Ahí tienes dos ejemplos de cómo utilizar ese código. Y lógicamente, tomando en cuenta que este es un código mayoritario, yo previamente ya hice la invitación, hice la investigación, perdón, con los clientes que más me compran, con algún cliente que realmente forma parte de esto, sin dejar de lado a los otros, no tengo que hacer un buen mix, pero ahí puedo tener una forma muy interesante de llegar. Otro ejemplo, el agua, si estoy vendiendo agua, por ejemplo, o estoy vendiendo pan, la gente quiere entender los códigos, muchos panaderos, he visto, son tomadores de pedido, que tú llegas, buenas tardes, sí, dos cachitos, dos rosas, por favor, un litro de leche y yogur, te ponen y te despachan. A ver, vamos a hacer preguntas, si yo fuera panadero, yo diría, bueno, buenas tardes, Katy, ¿cómo está? Sí, por favor, dos cachitos, código, y comienzo a descubrir el código. ¿Para qué quiere el pan ahorita? ¿Es para café de la tarde, desayuno o lonchera del niño para el colegio? Ah, no, es para cafecito de la tarde. Entonces, permítame, sí, ahí viene, yo ya como ya sé, y a la gente le gusta, y yo tengo entendido de que esta chica que está comprándome el pan, le gusta el café, le gusta la mermelada, tengo que investigar un poco más, digo, mira, te puedo ofrecer estos cachitos que tienen 70% más de mantequilla y que mezclados con el chocolate, son una maravilla. Y pregunto, ¿qué me falta ofrecer a mí? Y Katy agarra y dice, ¿sabes que tú no tienes postres? Chupone, qué buena pregunta, eres un cliente que viene siempre, pero nunca se ha oído que me falta postres. Entonces, no será, me acabo de preguntar a 15 clientes, y de los 15 clientes, 11 me dijeron que necesitamos postres. No tenemos ni pastas, no tenemos, señores, ¿por qué no lanzamos una línea de postres y postres light? Porque veo que, acabo de observar, de que la mayoría que viene a comprar pan acá, vienen del gimnasio, vienen en fitness, no se van a comer unos rintos de mantequilla, entonces tenemos que hacer una versión light. Ahí tengo códigos que, visual y preguntando a la gente, uno tiene que ser una suerte de Sherlock Holmes, averiguar a detalle, comenzar a introducirlos en nuestra oferta. Pero seguir preguntando, vea, vamos a lanzar postres, ¿qué le parece? Ah, buenísimo, ¿qué le gustaría? No puedo lanzar los postres que me gustan a mí. Ahí viene la segunda parte, ¿qué postres te gustaría? ¿Qué es lo que más te gusta, Katia? Si sale que el maracuyá ha sido lo mejor, entonces no solo salgo la milhoja, saco la milhoja normal y saco la milhoja de maracuyá, porque mi audiencia, mi público, le gusta la maracuyá. El problema es que no tengo ese dato. Claro. Bueno, qué relevante realmente nos has dado, pautas muy prácticas. Gracias, Marco, por estar aquí, por compartirnos esto tan, que ya veré que el resto de la audiencia que está escuchando nos va a aterrizar en su punto de acción. Y yo diría y resumiría que también parte de un interés genuino de la empresa en ayudar, en colaborar, en servir al cliente, porque solo así podríamos o no mejorar, y que la persona se sienta obviamente escuchada, atendida, al momento que hacemos nuevas preguntas, para ver si es que, por qué lleva, déjeme asesorarle. En fin, realmente todo esto conecta incluso con atención al cliente y me ha gustado también este tema de visual, ¿no? Y los códigos podemos desde escucharlos, desde verlos, ¿no es cierto?, hasta cómo se expresan. El tema de largos también que tú mencionaste, el léxico que debería estar utilizado también como cliente para que empate con esa forma de hablar con el cliente y el empaque y todo lo demás, ¿no? Mi querido Marcos, el tiempo se nos viene en corto. ¿Dónde? Y nuevamente, darte las gracias. Habrá mucha gente que quiera contactar contigo, saber más sobre esto. ¿Dónde te podemos contactar? Gracias, Katia. Siempre es un gusto y súper rapidísimo. Pasa el tiempo. Yo no pensé que ya se acabó, imagínate. Gracias. Me pueden encontrar en Instagram como ML Calvache de Marco Leonardo Calvache o pueden seguir a Marketing Snacks en arroba MKT de Marketing MKT Snacks donde pueden ver las historietas que yo cuento y hablo sobre marketing, negocios, emprendimiento y estrategia a través del cómic. Así es que igual en www.demarketingsnacks.com y también les invito a leer mi blog que se llama Geografía de Lugares Inexistentes para que puedan ver un poquito lo que escribo sobre comportamiento del consumidor. ¡Qué maravilla! De hecho, te voy a pedir que me mandes todos estos enlaces porque me parece que la primera ocasión no estaban para que no se me pase nada y todas aquellas personas dentro de la audiencia que quieran contactar con Marco pues tengan esta oportunidad. Esta oportunidad. Nuevamente, Marco, mil gracias. ¡Qué valioso todo lo que nos has mencionado! Sobre todo, digamos, aterrizarlo de manera práctica y cada cual nos llevemos una idea de cómo aterrizar estos conceptos valiosos en este caso del consumidor, de los códigos de las audiencias para poder empatar y servir mejor a nuestros clientes. Y bueno, nuevamente agradecer a nuestros auspiciantes que insisten con soluciones tecnológicas de información, de proyectos y apalancados en productos, en equipos de alta tecnología como es Hewlett Parker y Aruba. Así que nuevamente recordarles que este contenido lo pueden ver dentro del podcast, dentro de las redes sociales. Sacamos nosotros un directo también en Facebook y en Twitter y también en nuestros canales aliados como es Tu Voz TV, Contraportada, El Vanguardista. Así que, pues, tienen varios medios. Si saben que este contenido va a servir a alguien, por favor, compártanle. Es un contenido completamente gratuito con mucho amor, trayendo a expertos especialistas que nos aportan tanto y que con esto podríamos mejorar el ecosistema de negocios en el ambiente digital. Así que, pues, bueno, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.